Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal Nelson? ¿Marvin? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Gilberto? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Hemos podido avanzar en la plataforma? ¿Sí que nos comenta Marvin? A ver. ¿Qué tal Marvin? Cuéntenos. ¿Cómo vamos con la sección 5 ahorita? Lo felicito, la sección 5 iniciándola. Muy bien, muy bien. ¿Y tenemos algún inconveniente en los ejercicios anteriores o estamos bien? ¿Estamos bien con todos los ejercicios anteriores Marvin? No nos escucha bien, ¿verdad? Vamos a ver, Nelson, ¿qué nos comenta? Hola. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien, bien, bastante bien. Yo estoy terminando el 4. Ok. Estoy ahorita en el knowledge check. Knowledge check. Muy bien, ok. ¿En el último? En el 4.14. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y estamos bien con todos los ejercicios, Nelson? Sí, sí. Sí, ok. Muy bien. Bueno, este todavía no lo he terminado. Ahorita voy a empezar. Ya lo vamos a hacer porque ahora vamos a hacer la sección 4 juntos para repasar un poquito. Ok. Ok, si nos queda tiempo, ¿verdad? ¿Cómo en el final lo vamos a hacer? Sí. Muy bien. Cecilia, ¿cómo está? Buenas noches. ¿No nos escucha, Cecilia? No nos escucha todavía. Ok. Muy bien. Iniciemos entonces. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estuvimos? Hola, Julio. Buenas noches. ¿Cómo está? No nos escucha todavía, Julio, tampoco. Ok. ¿Qué estábamos practicando el día de ayer? Cuéntenme. ¿Qué estuvimos practicando? ¿Sí? ¿Qué estuvimos practicando ayer? Present continuous, right? Muy bien. Present continuous. Present continuous. Y decíamos entonces que... Present continuous is no question. Ok. Very good. Estábamos viendo entonces que el present continuous es la combinación del verbo to be con el verbo en ing, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces. Y teníamos aquí algunos action words. Vamos a ver. Vamos a ver cómo los recordamos. ¿Me ayudan, por favor? Acá. Accept. 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 Good. Accept. Very good. Here? Water. Water. Yes. Here? Call. 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 This one? Walk. Walk. Here? Talk. 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 This one? Select. Select. This one? Wait. 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 Very good. Wait. Vamos a la siguiente columna. Estamos acá. Ask. 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 Good. This one? Bake. 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 Here? Clap. Clap. Here? Collect. Collect. Here? Paint. 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 This one? Paint. Visit. Visit. Yes. Here? Here? Relax. Here? Relax. 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 This one? Start. 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 Here? Study. 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 This one? Help. 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 Here? Trouble. 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 This one? Use. 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 Here? Where? 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 Very good. Very good. Where? Very good. Where? Here? Here? Write. 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 And this one? Send. 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 Very good. Vamos a ver acá. Me ayudan, por favor. Aquí? Accepting. 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 Okay. Here? Watering. 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 Yes. Watering. And here? Calling. 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 This one? Walking. This one? Talking. 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 Here? Selecting. 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 This one? Waiting. 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 Here? Asking. 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 This one? Baking. 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 Here? Clapping. 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 Very good. Here? Collecting. 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 This one? Baking. Painting. this one is sitting sitting yes visiting here relaxing relaxing and here starting starting this one buddy buddy that in and this one helping helping very good helping okay next traveling traveling then using 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 next writing writing next sending sending very good sending good teníamos el ejemplo verdad everyone is studying hard they are celebrating their 40th anniversary today i am cleaning my house this week y ustedes estuvieron ayudándome aquí haciendo unas oraciones afirmativas vamos a ver si recordamos algunas paul paul is watering the garden is watering the garden mike mike who is cleaning he's cleaning the window very good yes very good mr green he's reading he's reading the newspaper reading the newspaper very good okay simon dancing okay is dancing okay the girls the girls are are play playing are the toy plane playing play in the talk yes with a toy it's very good um the grandmother the grand the grandmother drinking drinking is drinking the tea coffee or tea very good okay um the the grandfather 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 is sleeping 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 very good mrs green yes 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 earring listening 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 the radio radio very good to the radio the cat the cat the cat is screaming the cat is climbing is climbing yes yeah the cat is climbing the tree the tree at key los pajaritos a ver the birds the birds the birds are are singing very good and the dogs the dogs the dogs are swimming the dogs are swimming very good muy bien ahora con estas oraciones afirmativas en mente vamos a ver acá mire vamos a ver ahora cómo creamos las oraciones negativas fíjese bien qué es lo que vamos a hacer nosotros vamos a agregarle la partícula not verdad después del verbo to be porque el verbo to be se convierte en nuestro auxiliar de manera que si queremos contratar podemos decir they are not working today or they aren't muy bien julio they aren't working today muy bien entonces vamos con aren't isn't y tenemos am not que recuerden que esa no se contracta verdad ok muy bien entonces acá tenemos they are working today they are not working today she is taking a math class she is not taking she is not taking a math class muy bien entonces mire bien qué vamos a hacer acá usted ahora lo que va a decir es vamos a combinar las dos oraciones entonces en afirmativo va a poner la actividad que si es así como lo dijeron Paul is watering the plants or Paul is watering the garden Paul isn't cleaning the windows usted ve usted pone negativo algo que no está haciendo pero pone afirmativo algo que si está haciendo the dogs are swimming the dogs aren't singing estamos bien acá sí ok yes yes ok muy bien entonces vamos a ver me los tienen esta imagen verdad la tomaron el día de ayer yes ok vamos a ver entonces vamos a ver entonces entonces me los llevo para que practiquemos ya sabemos lo que vamos a hacer vamos a ver vamos a estar en grupos pequeños ok ok please click on join ready very good very good gilberto vladimir vamos a ver acá muy bien vladimir please click on join vamos a ver vladimir me confirma si ha recibido la invitación por favor problemas con el audio ¿verdad? sí vamos a ver pero vladimir viene en camino ya le envié la invitación guillermo no nos escucha guillermo sí nos escucha entonces ahora hable usted tal vez le escuchamos no ¿verdad? y ya escucho el del micrófono que está en su pantalla guillén sí sí el micrófono está liberado bueno entonces hagamos una cosa vamos a hacer una cosa guillermo que escriba en el chat y Nelson lo dice para que no perdamos la práctica porque sí puede escribir ¿verdad guillermo? sí puede llegar al chat y sí lo puede utilizar a través de ahí guillermo sí very good ok vamos entonces para mientras viene Vladimir también le está escribiendo vamos a ver vamos a ver si traemos a Cecilia para acá bueno Cecilia viene en camino pero necesito que practiquen todo ah ya ok Cecilia está acá para decir comiendo earring 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 mic is cleaning the window the mic isn't to drinking The grandfather is sleeping in the jail. The grandfather is the work. No, 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 no. Okay. The dogs are swimming in the pool. The dogs aren't. Eileen. 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 Yes. DeWindow. Casi no veo la imagen. La imagen. ¿Y el verbo to be? Ah, perdón, no. Simon... Isen. Isen. Pray. Isen. Isen... ¿Qué? Ajá. Listening to the radio. Listening to the radio. Listening into radio. Ok. Hoy se ve a Guillermo. Ok. Pero Guillermo tiene problemas con el audio, pero Guillermo lo está escribiendo. Ah, vaya. Y tiene el micrófono también en la micrófono. Sí, pero es que él no se escucha, pero no le podemos escuchar. Ah. Lo ha estado escribiendo, ¿verdad Nelson? Díjese que... No. No. Ay, ok. Bueno, seguimos entonces mientras. Bueno, entonces sigamos nosotros, ¿no? Que nos escuchamos. Ajá. Vaya, sigamos. Solo son oraciones en negativo. En negativo, ajá. Afirmativas y negativas. Afirmativas y negativas. Ah, afirmativas y negativas. Ah, afirmativas y negativas. Ah, afirmativas y negativas. Me escuché las instrucciones, teacher, entonces... Sí, sí, sí. Mike, por ejemplo así, mire Cecilia, pero ¿tiene la imagen con usted? La imagen sí la tengo. Ok, ok. Entonces usted dice, Mike is cleaning the window. Mike isn't swimming. Ah. Ah. Usted pone la afirmativa de lo que sí está haciendo. Y pone cualquier otra actividad de lo que no está haciendo. Ah, ya. Ok. Muy bien. Ok. 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 Su... El gato está subiendo. Subir el árbol. Climbing. Climbing. Climbing the tree. Climbing the tree. C-L-I-M-B. ¿Otra vez? Sí, por favor. Ok. C-L-I-M-B-I-N-G. Mmm. Ya con el... Climbing. 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 The tree. Practicing? Yes. Yes. Ok. Carlita ya está acá. Hello, Carla. No nos escucha, quizás. Vamos a ver. Sigamos entonces con Marvin. Mientras ella resuelve. Ok. Marvin. Ok. Dice... Paul... Paul is... Se me ha olvidado lo que está haciendo. La palabra. Wittering. ¿Cómo? Watering. 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 Paul is... Green porque está Mr. Green y la otra es... Sí. Mr. Green... How do you say? Señora de Green. Mrs. Green. Mrs. Green. Mrs. Green. No, 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 no. Mrs. Mrs. Green. Mrs. Green. Ah, entonces es Mrs. Green. Mrs. Green. Mrs. Green. Mrs. Green. Mrs. Green. Yes. Mrs. Green. Yes, correcto. Mrs. Green is listening to the radio. Yes, very good. To the radio. Okay. She is... The grandfather. The grandfather is... Is... Is sleeping. Is sleeping. Correct. Okay. Es que andamos algo perdidos, ayer no entramos en la clase. Ayer no entramos en la clase, teacher. Ay, aquí los extrañamos nosotros a ustedes mucho, fíjense. Pero qué bien que ya están acá. Estamos tratando de entender. Muy bien. Ahora es generar oraciones con la negativa, ¿verdad? Sí. Negativa. Correcto. Como decía el teacher, como Mr. Kier, Mike, Mike, no está jugando. Francisco, bienvenido. Gracias. Ok. ¿Estamos practicando? Sí. ¿Sí? Creo que la conexión es un poco... Ok. Si no es ustedes, voy a ver cómo está la... Hágalo Nelson y... Cecilia. Guillermo y Cecilia. ¿Sí? Porque me acaba de incorporar, no sé cómo está. Ok, vamos a decir la actividad de la imagen. Singing in the... Bad yard. Ms. Green. Ms. Green. Ms. Green. Ms. Green, yes. Ms. Green is listening to the radio. It's listening to the radio. It's listening to the radio. To the radio. To the radio. Ok. Ms. Green isn't drinking... ...to the coffee. Drinking coffee. Drinking coffee, good. Drinking coffee. Ok. Drinking coffee. The grandmother is drinking the coffee. Drinking coffee. The grandmother isn't sleeping in the chair. yes very good very good simon is dancing okay simon is dancing very good okay simon isn't reading the newspaper good the birds are singing are singer singing singing yes good are singing in the tree yes very good okay okay muy bien media media tuvo inconveniente verdad para entrar a los break out rooms vamos a ver ya estamos acá de nuevo vamos a continuar nuestras prácticas fíjese bien vamos a ver ok very good very good muy bien vamos a continuar practicando vamos a ver estamos acá estamos muy bien déjenme ver acá tenemos otro ejercicio que es el que vamos a hacer en este momento ay no acá fíjese bien este vamos a hacerlo así un poquito rápido tenemos el verbo acá en paréntesis pero no quiero que por favor presten atención no se vayan a confundir porque el verbo lo han puesto en una forma como infinitivo verdad entonces para eso le han puesto la preposición tú entonces aquí tú watch es ver ver tú tú es hacer pero usted cuando lo conjuga usted elimina el tú este tú no lo vaya a incorporar aquí a esta oración usted lo que va a hacer es agregar el verbo to be de acuerdo al sujeto y luego modificar este verbo con ing y del tú se olvidó ok entonces sería hay 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 i am i am watching television watching television very good i am watching television i am watching television very good vamos a ver cuál es el número dos jack 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 is doing his his hunger is doing jack is doing 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 we are doing si vamos a ver vamos vamos haciendo y ahí vamos a ver vamos haciéndolo juntos me dijeron i am i am i am watching 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 television 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 muy bien vamos a ver vamos a ver el siguiente mmh jack jack is 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 He's doing, Jack is doing his homework. Very good, very good. Ok, vamos a ver el siguiente. Andrea Enrita. Are having fun. Are having fun. Very good. Le quitamos la R, ¿recuerdan? Ah, ok. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, Richard, Richard, he's walking to school, very good, he's walking to school, very good. Vamos acá. Paul, Paul is coming here, very good, Paul is coming here, very good, Paul is coming here, very good, yes. Number six, the hairdresser, ¿qué es hairdresser? ¿Qué es hairdresser? Costurera. Costurera. De cabello. Yes, the hairdresser. La cabello. Muy bien. ¿El estilista o la estilista? Estilista. Is. Is. Curin. 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 A ver, consonante, vocal, consonante, entonces doblo la última consonante. Is. Curin. Teresa. Curin. El pelo de Teresa. El pelo de Teresa. Vamos a ver. The shopkeeper. Curin. The shopkeeper. Is. 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 Ajá. Is. 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 Aquí vamos a hacer algo, mire, vamos a cambiarlo. No, pero lo vamos a cambiar porque aquí termina en IE y necesitamos catopocales. Ah, sí. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a ver acá, permítame. Se me quedó el cuadro acá. Is. 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 A parcel. Ok. Vamos entonces. Tie es el verbo amarrar. Y parcel es un paquete. Entonces, the shopkeeper, la persona que atiende la tienda, digamos, está amarrando un paquete. Ok. Vamos a ver. Sí. I. I am. I am. I am. I am. I am. Later to my friend. Later to my friend. Very good. Later to my friend. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. The bus. The bus. The bus is taking. Taking. It's taking. Too long to come. Muy bien. Se está tardando mucho, ¿verdad? Sí. Vamos a ver entonces. We. Are. We are living. 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 Living in the house. Living in the house. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Los felicito. Vamos a ver. It. It is. Getting. Getting. It is. Getting. Ahora, fíjense bien. Para getting, yo tengo consonante, vocal, consonante. Vocal, consonante. Tengo la última consonante y agrego ing. No. It is getting hot in here. It is getting hot in here. Okay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mark and Anna, ¿me ayudan? Are. Anna. Are. Are. Keeping. 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 The rope. The rope. Okay. The rope. Muy bien. The rope. Vamos a ver. The dog. The dog is running fast. Running. Running fast. Running. Running fast. The dog is running fast. Okay. La que sigue. I. I. I am. I am. I am. I am. Eating. 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 On a comfortable chair. Vamos a ver. Esta palabra. Como. Comfortable. Exacto. Comfortable. Comfortable. Muy bien. No diga confortable. Constable. 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 Muy bien. Constable. Constable. Very good. Ok. We. We. We are feeling good. Feeling delay. We are feeling cold. Alright. Cold. 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 ¿Estás sintiendo frío? Sí. Ok. Vamos a ver. Número 16. ¿Qué tenemos acá? They are listening to the radio. They are listening to the radio. To the radio. Very good. To the radio. Yeah. Radio. Vamos a ver. The driver. I burn. The driver is pushing the car. Pushing. Pushing the car. Pushing the car. Very good. Pushing the car. Ok. Vamos acá con Max. Max is moving goodbye. Max is moving goodbye. He is moving goodbye. Moving goodbye. ¿Qué dice moving? Waving. 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 Eso es waving. ¿Dimos mal? Waving. Sí. Es que es muy chiquito. Lo he puesto muy chiquito. Muy chiquito. Muy chiquito. It's waving goodbye. ¿Verdad? Waving. Muy bien. Waving. Felicito. Muy bien. Vamos entonces. ¿Ahora qué es lo último que tenemos? Vocabulary. About occupations. Este es el último. Vamos a ver. Vamos a repetir. Y luego vamos a practicar. Miren. Vamos a ver. Teacher. 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 Businessman. 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 Waitress. 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 Doctor. 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 Cook. 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 Police. 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 Judge. 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 Repairman. 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 Avancemos con la siguiente imagen. Vamos. Accountant. 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 Cashier. 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 Okay. Hairdresser. 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 Reporter. Reported. Reporter. Reported. Barber. 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 Dentist. Dentist Lawyer Scientist Scientist Barman Engineer Engineer, optician, vet, ok, vámonos a la última imagen. Muy bien, acá estamos, Builder, Butcher, Butcher, ¿qué es Butcher? Chef, Carnicero, Carnicero, sí, Carnicero, ok, Chef, 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 Fireman, Fireman, Doctor, Doctor, Judge, Nurse, Nurse, Policeman, Policeman, Postman, Postman, Plumber, Plumber, Waiter, Waitress, Carpenter, 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 Muy bien, muy bien. Ahora, tomen por favor la captura de esta imagen, ¿ya la tienen? Ya, ya. Yes, ok, ahora esta. Teacher, dígame, dígame. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuál es la diferencia entre Policeman y Policeman? Policeman y Policeman. Ok, son dos formas diferentes, es más, usted puede decir Police, puede decir Policeman, puede decir Police Officer, y se refiere a la misma ocupación. Sí, ok, muy bien. Esta ya la tenemos, ¿verdad? Sí, esta ya la tenemos. Ya la mandaron. ¿Sí? Y esta ya la tenemos. Sí. Ok, muy bien. Ahora, a practicar, señores. Vamos a aprendernos este vocabulario, ¿ok? Ya es la última parte de la sección 4. Vamos entonces, Breakout Rooms, ya saben lo que tienen que hacer. Y déjeme ver, voy a poner ahí, pon en otro. Ahí está. I sent you the invitations. Please click on Join. Ok, vamos a ver. Please click on Join. Ok. Vamos a ver. Nidia, ¿me confirma si le llegó la invitación, por favor? Sí. Sí, ok. Ok, muy bien. Ok, Marvin. Gilberto. Muy bien. Ok. Ah, no, el T-shirt. Ah, sí. Esa fue la primera. Sí. Sí. Se lo vamos a pronunciar nada más. Se lo vamos a pronunciar nada más. Sí, sí. Si quiere decimos uno y uno. Uno, ok. Comience. Sí, T-shirt. Businessman. Waitress. Doctor. Who? Police. 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 Mm-hmm. ¿Cómo es ese? You You Judge Judge Thank you Judge Repairman 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 George Police Good Doctor White Businessman 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 I'm a teacher Mm-hmm Ok Vamos con la otra Pasamos a la siguiente Que es Accountant Accountant Barber 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 Barman Cashier 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 Yes Cashier Dentist Cashier 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 Ayer dresser, lawyer, optician, reporter, scientist, 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 scientist. Ayer, ayer, estás, ayer, 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 ayer. engineer engineer ok la otra optician optician bet bet accountant accountant yes accountant accountant cashier 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 hairdresser 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 Dr. Cook. Police. Judge. Judge. Repairment. ¿Me cambiemos otra vez? Comenzamos con esta última. Correcto. Dele, Hilbert. Teacher. Bu... ¿Cómo es? Businessman. 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 Ok. Waitress. Doctor. Hood. Police. Judge. Repairment. Repairman. 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 Accountant. Barber. Barman. Cashier. Dentist. 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 Engineer. Arte. Hairdresser. Hairdresser. Very good. Lawyer. Yes. Optician. 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 Reporter. Scientist. Bet. Builder. Borcher. Chef. Conojo una pregunta es que el doctor se lee en la dirección. Cierre E Mueller, doctor. Sra. S. 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 ¿Comienza usted? ¿Qué tal palabra? ¿Comienza usted? ¿Comienza usted? ¿Comienza usted? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, pero es que se ha hizo otra... No, no, usted acaba de decir plombo, entonces dice wey, y después... Ah, y ahí son dos. No, es wey, wey. Qué bárbaro. Cárpense. Wey, te. ¿Vaya, loco? Wey, te. Vaya. Flamber. Postman. Policyman. Nurse. Yours. Doctor. Fireman. Chef. Boxer. Builder. Ok. Y hoy... ¿Comencemos otra vez? T-shirt. Repairman. Ah, t-shirt. No. Businessman. Businessman. Wader. Doctor. Cut. Police. Judge. Repairman. 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 Crippairman. George. Police. Cook. Doctor. Wadthress. Penis. Y me lo llevo, me lo llevo al aula hoy. Ok. 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 Muy bien. Very good. Nice practice. Very good. Mire, qué bien estuvieron practicándolos. Felicito a todos. Señores, hemos concluido sección 4. Y les recuerdo que ya la próxima semana es la última semana del módulo para que ustedes puedan ser promovidos al siguiente. Para eso necesitamos concluir la plataforma. Está arriba del 80. De manera que este fin de semana ustedes deben al menos concluir sección 4, asumiendo que ya 1, 2, 3 y el examen está concluido, ¿verdad? Y avanzamos un poquito en la sección 5 porque el día lunes estaríamos ya practicando básicamente los contenidos de la sección 5. Luego, al final de la semana, el día jueves, estaremos explorando juntos el examen final. Y como siempre, si tienen algún ejercicio que tenga algún inconveniente, alguna consulta, pues traigan el número de ejercicio y nos vamos directamente a la plataforma, ¿ok? Ok. Ok. Muy bien. Entonces, thank you very much. Y nos vemos en el próximo, ¿ok? Ok. Have a good night. Practiquen en la plataforma. Bye, bye. Bye. Bye.